Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo una reseña emocionante de un producto increíble que encontré en Amazon. Se trata de la Basip Mini Nevera Pequeña Portátil, un frigorífico compacto y portátil con refrigeración y calefacción. Déjenme decirles que este producto es una auténtica maravilla. Una de las características más destacadas de esta mini nevera es su tamaño compacto y portátil. Con una capacidad de 15 litros, puede contener fácilmente más de 20 latas de bebida de 330 mililitros. Esto la hace perfecta para el hogar, la oficina e incluso para llevarla de viaje. Además, cuenta con manijas que se pueden levantar fácilmente, lo que la convierte en un refrigerador ideal para pícnics o campamentos. Pero eso no es todo, esta nevera también tiene la capacidad de calentar y enfriar. Con solo pulsar un botón, puedes configurarla en modo calefacción o refrigeración. El rango de enfriamiento va de 5 a 8 grados C, mientras que el rango de calentamiento va de 55 a 65 grados C. Además, cuenta con una cerradura de resorte en la puerta, lo que garantiza que se cierre herméticamente y que la temperatura se mantenga constante en su interior. Una de las cosas que más me gusta de esta nevera es su versatilidad. Viene con dos enchufes, lo que significa que puedes usarla tanto como refrigerador para automóvil de 12 voltios CC, como refrigerador doméstico de 20 a 240 VK. Es perfecta para satisfacer todas tus necesidades de refrigeración, ya sea en casa o en tu automóvil. Además de todas estas características, esta nevera también es amigable con el medio ambiente. Utiliza un chip de disipación de calor semiconductor sin freón, lo que la hace muy ecológica y ahorra energía. Además, su funcionamiento es silencioso, por lo que no perturbará tu descanso ni tu trabajo. Pero no solo me creas a mí, echemos un vistazo a lo que otros usuarios tienen que decir. José Suárez le dio una valoración de 4,0 de 5 estrellas y mencionó que funciona bien, aunque le gustaría que enfriara un poco más en el modo eco. José Tatú le dio una valoración perfecta de 5,0 de 5 estrellas, destacando su perfección. Santiago también le dio una valoración de 5,0 de 5 estrellas, pero mencionó que enfría poco. Por otro lado, Esther le dio una valoración de 2,0 de 5 estrellas, mencionando que recibió un producto usado sin la palanca de abrir la puerta y con un ruido insoportable. En resumen, la Basip Mini Nevera Pequeña Portátil es un producto increíblemente versátil y funcional. Su tamaño compacto y portátil, junto con su capacidad de calentar y enfriar, la convierten en una opción perfecta para el hogar, la oficina y los viajes. Además, su amigabilidad con el medio ambiente y su funcionamiento silencioso la hacen aún más atractiva. Aunque algunos usuarios han tenido algunas experiencias negativas, en general, las valoraciones son muy positivas. Si estás interesado en adquirir esta Mini Nevera, puedes encontrar el enlace en la descripción del vídeo que te llevará directamente a la página de Amazon. No pierdas la oportunidad de disfrutar de todas las ventajas que ofrece este increíble producto. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.